Mediante el memorando de entendimiento firmado entre el Gobierno Nacional, la Federación Nacional de Cafeteros y la Agencia Nacional del Espectro, por primera vez los caficultores podrán contar con internet gratuito en sus hogares. Hoy se ha firmado un memorando de entendimiento con el Ministerio de las TIC y con la Agencia Nacional del Espectro para que permitamos más conectividad y mejor velocidad para la población cafetera. Eso se tiene que traducir también en dar más bienestar en las regiones que van a permitir desde cosas tan elementales como profundizar la banca electrónica hasta temas tan trascendentales como la educación digital, la telemedicina y facilitar los principios de comercialización donde se pueden establecer precios antes de llegar a los centros de distribución. Este es un piloto, reitero, con la estructura, con la fortaleza que es la institucionalidad de la Federación Nacional de Cafeteros. Eso ha sido un elemento fundamental para que no llegue únicamente conectividad, sino que se utilice la conectividad. Los canales de espectro que serán utilizados permitirán el suministro de internet a los territorios cafeteros más apartados y de difícil acceso en el país. Es un memorando de entendimiento para utilizar una tecnología que se llama Espacios en Blanco de Televisión. Esta tecnología nos permite llevar internet de banda ancha a zonas rurales, a zonas apartadas, utilizando ciertas bandas de espectro que nadie está utilizando y de esa manera puedes hacer un uso eficiente del espectro y también nos permite hacerlo a un bajo costo. Entonces es una gran ventaja porque el Estado pone a disposición el espectro y quien desea implementar la tecnología debe adquirir los equipos y financiar ya la conectividad, lo que se llama de backhaul, pero es una gran opción para el país. El gremio cafetero se mostró satisfecho con las oportunidades en comunicación, salud, educación, trabajo y tecnificación que esta iniciativa trae para los caficultores. ¿Para qué puede servir? De manera constante y frecuente. Hay un proceso de tecnificación del café, de la siembra, de la renovación, de la fertilización, del control de plagas, del beneficio del café. Y qué bueno establecer comunicaciones por internet para actualizar a los caficultores para que tengan una caficultura rentable. ¿Qué tal los caficultores desde las zonas rurales vendiendo café a futuros? Porque tienen el internet, porque están conectados con la bolsa, porque saben cuál es el mejor precio, porque pueden tomar decisiones oportunas para su bienestar. El compromiso de Mintic, la ANE y la Federación de Cafeteros es garantizar que se cumplan con los objetivos de este piloto de conectividad en cuanto a tecnología, alcance y asistencia técnica. ¡Gracias!